Hola, petardillos, bienvenidos al canal de la furia Aquí Javier Rage, en otro episodio de Minecraft Vanilla con nuestro amigo Alex ¿Qué tal Alex? Yo bien, ¿y tú? Perfecto, estoy aquí cambiando la cámara, que se me había olvidado el botón Pues soy retrasado Y bueno, los que hayáis visto el capítulo anterior que estará en el canal de Alex Sabréis que buscamos hacia la derecha de nuestra casa Hemos encontrado una mina que parece ser bastante grande Había orito por aquí Y he cogido loros, me hacía falta un pico de iron y ya lo hemos hecho Tenemos aquí el horno y tal Tenemos carne también, que hemos hecho Y nada, explorar un poquito la cueva A ver qué se nos presenta por aquí A ver si encontramos un poquito de diamante O mucho más iron Carne tendrás tú, yo no Sí, tengo carne, toma Espérate, la voy a poner en el horno Ah no, si todavía... El iron ya no hace falta más Ah, vale, vale Ahí está la carne, ¿vale? Lo que iba diciendo, a ver si encontramos un poquito más de iron para armarnos los dos enteros Y diamante también, si hace falta O sea, si es posible Que para diamante hay que bajar más Acaba de caer un zombi del cielo Muere, muere Ostras, nada, una zanahoria Zanahoria, tío, ya tenemos zanahoria Para plantar, perfecto, perfecto Sí, ahora esperemos que no mueras, ¿vale? Sí, por favor ¿Qué dices? ¿Me como la zanahoria? No tengo hambre No, 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 no Madre mía Vale, tengo un montón de iron, eh Bien, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos lingotes? Bueno, ¿cuánta mena de hierro? 34 Creo que hace falta... Vale Es posible que... 8 7 4 5 10 20 No lo sé Es que no quiero hacer cálculo No quiero hacer cálculo mientras estoy... Tengo yo la cámara Porque me quedo... Eh, mira Por aquí continúa cueva Y parece que la antorcha se ha bugueado Por aquí no Oye, ¿tú lo ves bugueado, tío? Aquí A la otra parte del... Voy, 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 voy La cosa es que con 40 de iron aproximadamente Podríamos armarnos los dos ¿La ves bugueada? Bugueada No, tío, yo la veo bien Ahí va Yo no A ver La pongo ahora Ahora sí lo veo yo bien Necesito carbón Para hacerme un poquito más de antorcha yo A ver, un momento Voy a chequear si... Una cosa Vale, bien, nada, nada Chequein, chequein Chequein, chequein 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 Ah, es verdad ¿Sabes cómo se dice en... En inglés cuando vas al avión Y quieres ya subirte al avión? No Te dice chequein Ah, vale Eso es el chequein de los billetes, ¿no? Sí Ah, chachi Mira más aquí Más mena de hierro Vale Voy a ver Voy a ver qué tal va el horno Para hacer más antorcha Odio el agua de las cuevas ¿Por qué? Ah, es verdad Porque no te deja avanzar Vamos a ver No te deja avanzar, tú Hazte un cubo Entránmelo Vale Eh, solamente tengo uno de... Un lingote Eso Ah, vale Vale, vale, toma, toma No, no, tengo aquí más mena Puedo hacerlo, vale, bien No hay que joder aquí la mitad Vamos Aquí no va a haber diamante Porque hay que... Carbon Aquí termina la cueva Creo yo No, no, a ver, hay más Que no podemos picar y ya está Aquí termina la cueva Tiene que haber en otro lado Básicamente Comemos un poquito Para rellenar el último corazón O sea, el último musulito de hambre Y... Ah, muertos de hambre Y... Por arriba tiene que haber cosas, tío Pero... No sé Voy a subir a ver A ver A ver si encuentro algo Vale, bien Cuando tengas el cubo Recoger agua Que nos va a hacer falta Por si acaso Nos caemos en lava Vale Como cierta persona Que yo conozco Y perdemos todas las cosas Todas las cositas A ver aquí Suele haber cosas Suele, suele haber Cositas Pero mientras voy a poner A cocinar un poco más La carne esta Veo a Iron aquí Llegaré Si llego Eh, mira Tengo antorchas para ti ¿Vale? Vale, yo tengo Tres quince A ver Puedo llenar esto De agua No tenemos agua Ah, vale Ya sé dónde hay agua No, se me ha caído un bloque Justo a ti Encima Y otro Bloque de qué? De Iron Ah, vale Mena de Iron Vale, por aquí Como siempre Suele haber materiales Perfecto, Iron Mira, ahí hay más Mena Voy a coger aquí El agua Cortamos aquí Cortamos, eh Ni que la pared fuera Es verdad Nunca hay que ir a la cueva Sin agua Claro Aquí no hay nada, tío Ya hasta, lo he llenado El Iron de arriba Voy a tope, voy a tope ¿Cómo me la juego? A tope Con la copa Uy, que le ha pasado tu micro Ha explotado No tengo ni idea Vale, seguimos por aquí Nada, que Mis palabras son Puf Aquí hay grava Relucientes Y bueno Ni un pelo ¿Qué dices de grava? ¿Qué dices de grava? ¿Por qué me mires con cara de asco? No, que estoy grabando Cierra ¿Vas a hacer un corte ahí? Sí Vale Bueno, petardillos Habéis visto un corte Había un problema técnico Técnico, claro Un problema técnico de molestación ¿Cómo se llama? Ah, vale, vale Molestación de habitación Me lo acabo de marcar Pero sí Me han molestado Y he tenido que parar la grabación Eh, ya estamos de vuelta Que has marcado tu territorio, dices Como un perro No No he dicho eso, ¿no? No, no has dicho eso No, no, vale Digo, lo mismo he dicho Estoy aquí loco Ponme agua Ponme agua abajo, anda ¿Dónde estás? En la otra punta Es que hay muchas puntas por aquí Joder, pues en la otra contraria A la tuya Eh, a ver Eh, ¿dónde está el horno? ¿Vale? ¿A qué parte? Más pa'lante ¿Qué zona? Más pa'lante Sigue Vale, voy Vamos, corre Que quiero bajar ¿Por aquí? Podría tirarme simplemente O picar por abajo Pero queda más espectacular ¡Qué es más espectacular caerse! Tírame agua ahí Sí, sí ¿Aquí? Ah, vale Ya te veo Ya te veo A ver A ver, lo voy a poner aquí ¡Oh, dale! Ya bajo Pómenla en el suelo A ver, tres Una Dos Y... Vale Qué poco espectacular Venga, ahora me va a costar la vida En coger el agua Pero bueno Ah, perfecto Yo aquí encerrado Muchas gracias, eh Ya está Eh, la he cogido Bien, perfecto Ahora ya está Tío, que no puedo andar Maldito agua Te mato ¿Un poco de agua quieres? No, no, no ¡Ostras! ¿Me puedo ver el agua? ¿Tú qué dices? No creo No creo Tío, pues La cueva se ha acabado Esta mierda de cueva es Yo creo que tenemos que subir Por donde hemos venido No, por ahí Por aquí hay más cueva, tío ¿Por dónde? Por aquí Yo creo que tenemos que subir Por aquí hay más cueva ¿Hay más cueva? ¿Puede qué? ¿Qué es eso? Vamos a ver Seguro Mira, mantener ese de marrones Eh Sí, andesita Eso lo cogemos después Fuera de la cámara Vale Ah, bueno No, no, no hay más cueva Si yo estoy aquí No se cago siguiendo Pues nada Picamos para abajo, tío Seguramente habrá más cueva Para abajo Tú pica para abajo si quieres Y me dices si encuentras algo Yo voy para Por donde hemos venido Alright Aquí está por aquí, creo Y así Me picas por aquí Administramos mejor el tiempo Ah, mira, espérate Antes de que pase nada Voy a dejarte aquí Donde está Antes de que pase nada Significa antes de que te muerdas, ¿no? Sí Perfecto Voy a dejarte aquí Las antorchas Y los materiales importantes Vale Ah, bueno, te paso Espérate, voy a hacer un cofre ¿Para qué? Vale, bien Vale, sigo por aquí A ver, aquí Voy a dejar el cofre Mira Joder Estoy yendo más rápido, eh Productivo A ver A ver Carbón Lingotes Madera He encontrado con un zombie Pero lo he bajado Y... Aquí tienes entrando Chas en el cofre, ¿vale? Vale Vale A mí me hace falta comer ¿Me la juego? ¿Tienes filetes tú? ¿Cómo? No, que aquí hay una bajada Pero estoy escuchando un zombie Que me va a tirar Y no lo veo Yo también he escuchado algo Ups La he cagado Tío, ¿dónde están los zombies? Tío, estoy escuchando aquí En Zombilandia No, que no está escrito Estoy escuchando aquí A ver Si encuentro algo ¿Hay un spawn aquí? Podría ser Ah, me pica el ojo A ver No, sí Sí, sí Eh, parece que he encontrado algo Ah, he encontrado un mini zombie Este me revienta Ostras, mini zombie no Uff Está a punto de Puede que me tiran la lava Me muero, me muero No me he muerto Uff Ha sido una buena opción Cuando ha dicho Voy a guardar las cosas Sí, sí Porque voy a morir seguro Vale, lo que no me quedan Son antorchas Sí me quedan Joder, cuántos zombies, nene Sí, sí, sí Zombie en la cueva Ahí va A punta pala Vale, he encontrado cueva, ¿eh? Yo también, parece Eh, eh Seguimos picando a ir Zombie Yo he encontrado diamante también Mientras no ¿Qué dices? Digo diamante no Oro, oro Confundo Vale, aquí no hay nada Aquí que hay Que me tira un este Camino, camino Bien He muerto Bien, bien Ha sido buena idea Buenas las cosas ¿Me han venido ahí 300 zombies, tío? Nada, voy para allá Vale Uy, vamos a comer Que se me acaba la comida Como chuletita de vaca Ternerita Hombre, hay como unos 10 zombies Y los pequeños están chetados, tío Por aquí abajo, creo A ver No hay nada Lo bueno que he encontrado, oro Yo he encontrado oro y cueva Más cueva Voy a poner aquí ¿Dónde está la mesa de crafteo? Por ahí Espero que estén mis cosas Casi me tira el pequeño A la lava Ya Que me cago en todo Me lo imaginaba A ver, pues Yo no sé estirarme por aquí O subir Voy a subir por el agua A ver ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver Vale, perfecto A ver, por aquí continuamos Uf No hay nada Casi me muero de nuevo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Una vaca No hay nada Es que mala suerte, tío Ok Si quieres un lingote de iron Yo que sé O por lo menos Voy a tirarme para abajo Venga No hay episodio sin acción Ay, me caigo Ay, no, 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 no No, no Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Cosita, mi cosita ¿Dónde está, tío? Muérete, muérete Muérete Ah, estás aquí Ahora quieres Quieres morir Sí, lo sabes Uy, qué pena Te has caído a la lava, eh Ay, qué pena Me das A ver Tengo que colocar aquí el pico Carne, antorcha Necesito un maldito cubo, tío Necesito un maldito cubo Yo tengo uno ¿Te lo doy? Estoy escuchando un ender Sí Vente para acá Ay, voy, voy, voy Un momento Voy a picar este oro de aquí, ¿vale? Estoy escuchando un ender Y no quiero mirarle Ah, mira Si veo tú este Ah, si veo el enderman, tío ¿Sí? Vamos a ver Veo al enderman O sea, te veo a ti también ¿Sí? Sí ¿Cómo subes tú tan rápido? Madre mía Espera, te voy a recuperar pita, tío Mira, ¿ves mi tag? Es que si me muevo mucho Puedo caerme Lo sabía ¿Te has caído? Sí Te lo he dicho Ojo al enderman El enderman, ya veo tu tag Sí, sí, por aquí Un esqueleto, un esqueleto, un esqueleto Un esqueleto No veo nada, no veo nada ¡Ey! No, 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 no Tío, ¿por qué le pegas? No tengo ni idea Ha sido un acto reflejo, tío Madre, el amor hermoso Este hombre como está pillando en la serie Yo creo que me estoy perdiendo Y esto va a ser una cosa muy mala perderse No, si sé por dónde es O sea, si vas por ahí Ves al enderman Sí Por ahí una subida por ahí Y puedes llegar a la... A la... ¿Cómo se llama? Vale, ya tengo el cubo A la... Ahí tengo tus cosas Mesa de crafteo Ahí ya está, no me salía Queda mi cosa, vale, bien Pues por ahí arriba Habrá como un poco de oro Sí, ya lo he visto Y aquí está la mesa de crafteo, dices Ahora hay una subida Sí, sí, por ahí Por ahí he picao yo Tú le dabas al F2 Y he hecho una captura de pantalla Bueno, pues ya tienes miniatura, ¿no? Sí, hombre En oscuridad Ah, bueno Lo que quería era darle al 2 Para coger la antorcha Vale, pues cogemos un orito Orito, orito Creo, orito Hay bastante Estoy mal, ¿eh? Estás mal, sí, estás mal ¿Te has tomado la medicación, Alex? No, todavía no Esa tarde Faltan 2 minutos, ¿eh? Dice este hombre que hay una subida aquí Yo no la veo Aquí, ahí, Iron A ver, voy a seguir por aquí Ah, mira, ya te estoy viendo venir Hola Ah, vale Guíame, guíame ¿Dónde estás? Aquí, tío Ah, mira Hay por aquí reston, tío Sí, sí Ya, ya Pero primero quiero Primero no quiero morir Voy para allá, tío Eh, el arquero se ha cargado al creeper, creo Debería haber soltado un CD Me podría dar algún pico y una espada Voy ¡Bum, voy! ¡Bum, voy! Es que me ha salido un gallito, bueno ¡Gallito! ¿Quién cree que...? Toma Toma ¿Y qué más quieres? A ver, a ver Eh, ya está Ah, antorcha, sí Comida Comida La mitad de los bloques, por si acaso Me he agarrado, eh Me da pocas antorchas Nada, nada Ahí hay lapizlazo y aquí tiene pinta de haber oro Esto es lo que yo te decía Oro, digo, diamante Esto es lo que yo te decía Que vinieras conmigo Eh, ¿tienes el cubo? Sí Pues... Ah, vale, bien Ya está Mira, esto va más rápido, eh Sí Ve poniendo una antorcha, por fa Voy, voy Eso es Iluminad un poco Casi lo pierdo El plato, el plato de la serie de Minecraft, ¿verdad? Totalmente Eh, este de aquí vamos a quitarlo, tío El agua, eh, pon un bloque ahí, a ver si puedo No me deja, ahora Alaluya Y ponemos una antorcha Vale, cogemos redstone No sé para qué sirve, pero no para la experiencia Eh, sirve para las pociones Y también para encantar libros, creo Cierto Para encantar libros no, creo Eso es el lápiz lazuli Eh, un creep Creeper, creeper Vamos a coger el... ¡Uy! ¡Diamante, diamante, diamante, diamante! Ya se ve yo Uno de diamante Dos de diamante O sea, te voy a iluminar esto Aquí El lápiz lazuli sí que va a servir para encantar Porque estamos en la versión más avanzada ¡Ah, boom! ¡Ostras! Tú me ha pegado, eh ¿No te has dado cuenta de que había un creeper ahí, hermano? No Lo había matado, tío ¿Cómo lo vas a matar? Lo había matado Joder, qué surce estamos teniendo, eh Seis creepers Seis creepers, digo, seis diamantes ¡Ojo, es genial! Creo que pueden salir hasta ocho Y tú has cogido seis Vale, pues A ver Vamos a hacer un corte aquí Después de matar a este creeper En la cara, chaval Vamos a hacer un corte aquí Y volvemos a casa, ¿vale? ¿Qué te parece? Vale Sí, me parece genial A ver si eres capaz tú de hacer la misma magia que te hice yo en el capítulo anterior ¡Abracadabra! ¿Ya está? Ningún movimiento ni nada, ni Vale, espérate, lo hago de nuevo Venga, va ¡Abracadabra! Este hombre no sabe hacer magia, eh Ahora, ahora, ahora ¡Abracadabra! Intercambio de ítems Bueno, petardillos Ya estamos de vuelta Estoy volviendo a casa Y... Para vosotros habrá sido un corte Pues nada De medio milésima de segundo Pero para nosotros ha sido bastante Lo que hemos hecho ha sido recoger Todos los materiales que había Mira, como veis aquí en el inventario Pues tenemos un montonazo de iron Hemos... Claro El diamante Bueno, el diamante lo hemos cogido en cámara Pero vaya Hemos vuelto a hacer espada Hemos vuelto a hacer pico Porque... Se nos han agotado Yo me he muerto un par de veces He recogido toda la antesita que he visto Casi toda la que he visto Para terminar en la casa ¿Vale? Y... Ya está, ya estamos en casa Y ya podemos dejar el episodio aquí Y seguir en el siguiente en el canal De nuestro amigo Alex Y... Ya está Espero que os haya gustado Y... Y que os lo paséis bien con la serie Aunque no sea gran cosa En Minecraft Vanilla Pero... Algo estamos haciendo Y ya mismo... Ya mismo estamos ya avanzando Ya mismo... Nos vamos al Nether Vaya Ya lo tenemos pensado ¿Verdad? Pues nada Nosotros nos despedimos por hoy Espero que os haya gustado otra vez Madre mía No me sé si me repito No sé Este episodio me ha gustado mucho a mí Sí, a mí también Hemos hecho un montón de cosas Sobre todo Cuando hemos hecho el corte Porque recoger materiales Es bastante tedioso Pero vaya Ahora Fuera de cámara Cambiaré la casa de material Y verás que chula va a quedar Bueno, ya está Ya dejo de dar la brasa Nos vemos en el siguiente episodio Petardillos Adiós ¡Fuego!